Si vuelven a pasar cosas rarunas, todo el mundo se comporta de forma extraña. Y los líos se han vuelto de lo más loco. ¡Esto duele muy fuerte a Yo-Kai! ¡Hay nuevos Yo-Kai en casa! Pero Nathan y Whisper tienen nuevos esfuerzos. ¡Oli, oli! Valeria, Luna y Usaipon darán buena cuenta de ellos. Por fin los Yo-Kai vuelven a hacer de las suyas en los nuevos episodios de Yo-Kai Watch. El lunes 10 en Boing.